Hola Watchers, ¿cómo andan? Yo soy Mauro Lino y esperemos, yo no creo, no creo, pero esto lo estoy grabando un viernes Estoy grabando esto un viernes, o sea, Legasys con Buffy, Ángel y Supernatural Si puedo publicar todo hoy, que no creo, ni en pedo Buenísimo, ¿no? Pero nada, está bueno porque estoy grabando todo un viernes sobrenatural y me copa, me copa La semana pasada no tuvimos Legasys, la otra sí tuvimos Y hay una teoría que anda dando vueltas porque vimos que Lizzie estaba chapando con nada Hay una teoría que dice, que me comentaron alguien en YouTube Que hay muchas chances de que este chico Sebastián esté disecado Y que la esté llamando a Lizzie por esta cosa hipnótica que tienen los vampiros, este superpoder Como lo hizo Damon con Caroline en The Vampire Está buenísimo, el tema es que la está usando, eso es una cagada Pero me parece que tiene un montón de sentido, muchísimo sentido Después vimos que el director es una criatura No sabemos si es realmente una criatura o también andan diciendo que puede ser que sea una buena persona Que haya sido poseída por una criatura Y que bueno, nada, ahí esté la mezcla, pero bueno, son cosas que tendremos que ir descubriendo más adelante Porque lo eligió Caroline, entonces es como que sería raro que Caroline elija a alguien que es malo Así que todos dicen como que en el camino hacia la escuela alguien se le metió en el cuerpo y listo Y ahora es malo por eso Así que habrá que ver eso, o por ahí cambió el cuerpo, o quizás es un shapeshifter Así que nada, hay que ver, hay que ver Pero lo descubriremos probablemente en los próximos episodios Y mientras tanto va a llevar a Josie al lado oscuro Que por ahora está bastante complicado Nada, vamos a ver qué nos depara el próximo episodio Pero por ahora nadie se acuerda de Hope Ni siquiera Rafael, que nosotros estábamos así como con la esperanza de que Rafael la recuerde Ya que estaba convertido en lobo en ese entonces Pero bueno, nada, vamos a arreglar el capítulo y hablamos próximamente 1308 Que bueno que estén hablando en japonés Y ahora estás adentro, amigo Hey, man ¿Estás bien? Oh El demonio viajó Viaja a por el tacto, nada más Bueno Solo que estoy seguro de que los monstruos están después de él esta vez Y no pensaste que eso era algo que debería saber Qué hermosa que está Daniel That was it Not for your sake For theirs Landon and I We were in love They created love That big love That even exists I can assure you it does And I'm just afraid that if I tell them She's gonna hate me forever Es verdad Es como que es She's gonna hate me or I'm gonna hate myself Because I made us all miserable So I can't tell them Igual ella no tiene que decirles You gave me that black magic spell And because of it I broke that kid's arm And mine's not doing so hot either I may have something that can help that rash of yours No, I've had enough of your help Si, yo no confiaría en él otra vez But I'm never doing black magic again Sos más inteligente, yo soy que esto Dale Terrible I mean, I'm great But everyone else Terrible Except for you You really tried to help me with Sebastian Besides, friends Should support each other If I'm happy You're happy Don't overthink it Igual sí, ¿no? Siempre te pasa esto de Hasta con amores, ¿no? Final de la de la land, ponele Todo feliz Y bueno Yo también Uy, ¿y pasó ahora al otro chico? So it's all good Thanks to Hope Mmm Hey, ¿estás bien? Repita, 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 repita Dude, I'm gonna find someone who can understand you But I need to know you're not gonna go stabbing Hi Hi When do you speak Japanese? Uh, he said he followed his sword here And it glows around Chinturiki Oh, oh, supernaturals Okay, okay After all, we're all supernaturals Here But I've never seen one of those Watch this, bro Uuuuuy Now he has Raf Okay, chemistry Hey I shouldn't have asked you to come with me We can go Amamos a Maya Mucho No, es Kai Ay, se acuerda de Matarada con Bonnie, por favor, que hermosa barra rara esa relación, amamos Y entonces decidió tocarla para poder Para que esté en él a salvo Y él podía controlarlo Es tremendo Y no debería haber viajado No He said that could have gone better I have but one question to ask No, 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 Virgen I have a supply of blood human Oh I don't think that's going to be a problem Fine, I'm going to kick your ass Get this thing out of my face Just watch it Ay, pero es tremendo esto, no Pobrecita Ella creía que estaba sana Y ahora va a pensar que está re loca What the hell is this Sebastian was right next to me Oh I'm really sorry It's for you to see what everyone else is going to see Ah Sebastian's not real Shut up Pobrecita Shut up We're not friends We never were And we never will be Ay, but what are you doing if you are the M.G. You don't exist to me If this is the one thing that can kill a Oni What if it's the one thing that can kill a Phoenix too Something weird is happening That guy is dead, nothing? Come on, there has to be more than that You're gonna hate me if I do Let me make the decision for myself Ay, no, but they have to enter alone Very nice Yeah, I know Remember I know that it doesn't make any sense There's something that's bad The Japanese guy is very silent So We have to find another solution And that doesn't involve you being possessed How beautiful is that girl Too late Ah Well, fortunately he won't remember anything Of what he just said It's obvious This Why are you clearing the floor? You did I'm guessing you're possessed by an insanity demon There's a woman with a dick Dress rehearsal Oh do you have a demon right now? Ah, she doesn't need a demon I thought I was losing my mind Thanks for finding my Bag I only looked at your files porque quería ver si eres un buen hombre. Y luego me miré a tus chicas porque quería ver si eres un buen padre. Así que, perdón. Quería preguntarte a ti fuera. No. 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 I'm super crazy! At least there's a reason this time. No! Sorry. That is embarrassing. We haven't met yet, have we? I'm Lizzie. I don't understand. In my head, trying to take over, I don't know how much longer I... No. Never mind. It's gone. No. No. Solo. We should probably get out of here before we... Okay, you have got to stop me. Please. This whole time, I thought it was better, but I have just been seeing things and hearing things and feeling things that no one else does. And it's scary. Esas piezas son muy pequeñas para ponerlos juntos ¡Qué tremendo lo que está haciendo! No tienes que vivir con la parte que me hará de siempre ¡Claro que te sientas como yo! ¡Esta es tanta magia en ti que da sin la sangre! ¡Vai a ser mucho mejor! ¡También va a sentir mucho mejor de tuve sido tuve! ¡Dios que te hiciste! ¡Te amo! ¿Estás bien? Estás mejor. Lo de Jenny recién fue espectacular. No, hay algo que está mal ahí. Porque es como un reloj de arena. ¿Necesita que lo llene? ¿Por algún motivo en particular? Creo que está funcionando. Sí. Sí. ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora no puedo llegar a llegar. No, no. ¿Quién estás hablando? No, 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 no te puedes ver. Pero no eres incluso real. No, soy muy real. No, porque además ahora se conocen. O sea, al conocerse, tipo... Tiene la oportunidad él de enamorarse otra vez. Y, o sea, si la conoces a Hope, te enamoras. Lo que voy a hacer es terminar lo que empecé en la pared. A esta vez voy a prepararlo. No, no, no. 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 ¿Quieres estar seguro? No quiero usarla, no? ¿No? Uy ¿La está acordando ella? Todo aparte Uy que bueno, no entiendo el motivo, ¿no? Pero... Nada, bienvenido sea Bueno, hablemos un poco de este episodio de Legacies Un capítulo en el que pasaron 200 millones de cosas Entonces, hallamos personaje por personaje Obviamente el capítulo terminó con Lizzie Así que vamos a empezar hablando del capitulón que se mandó Jenny Boyd Que hizo magia literalmente en este episodio Actualmente fue brillante lo que hizo Porque tuvo que llegar a momentos muy bajos En cuanto a lo que es tristeza, no y depresión Pero al mismo tiempo jugar rápido con la locura que tenía Y como los cambios le iba a hacer como reírse nerviosa Y ponerse nerviosa por diferentes situaciones Fue realmente excelente el capítulo de Jenny Hay que aplaudir lo que hizo Pero no es ella solo la que la rompe Después por rebote la tenemos a Kaylee Que también hace un laburo excelente Y entonces las mellizas son lo todo Porque si bien sí, nosotros tuvimos que ver algo más épico de Jenny en este episodio De Lizzie haciendo como el juego entre la locura Entre la risa nerviosa, entre la tristeza Entre el enojo del demonio Y todo eso en cuestión de segundos También la vimos a ella previamente con MG También rompiéndola Y bueno, del otro lado teníamos a Josie Que estaba constantemente sintiéndose cada vez más triste por lo que tenía que hacer Y por lo que tenía que hacer No era solo tristeza, sino que también enojo Entonces es como que realmente el laburo que hicieron hoy las mellizas fue excelente Pero el MVP de este episodio de quedárselo a Jenny Que la terminó destrozando toda Y al final del episodio se enteró que Hope es Hope No sé cómo va a jugar todo esto en lo próximo Porque acá el tema es que La decisión de contar la verdad o no Es siempre de Hope, ¿no? Porque realmente es, si bien Es algo que le pertenece a todos Es la vida de ella Y los recuerdos, ¿no? Y todo el pasado y todo el amor que llegaron a sentir por Hope En estos momentos son personas completamente diferentes Y si no se pueden acordar realmente de todo lo que sucedió Y de cómo era su vida Ellos ya vivieron una etapa de una vida completamente diferente sin ella Entonces los dos sentimientos van a estar chocándose constantemente No va a ser algo en el que vos decís Ah, bueno, ahora que me acuerdo de todo, ya me olvido de lo próximo Todos tienen sentimientos En estos momentos Josie tiene sus sentimientos por Landon En estos momentos Landon tiene sus sentimientos por Josie Y si bien en este episodio no se la quiso coger porque Me parece a mí, ¿no? Es porque no quiere usarla Y porque necesita saber qué le está pasando en su cabeza O sea, un caballero, ¿no? O sea, le dijo que no porque no quería que ella se sienta abusada, ¿no? Y me parece que esto es buenísimo Porque sabemos cómo somos los hombres con respecto al sexo Entonces es como que el que pudo haber hecho eso Significa que realmente la quiere, que realmente no la quiere lastimar Pero que no sabe qué le está pasando en su cabeza Y que no quiere sentir como que la está usando, ¿no? Para poder sacarse las ganas de coger Entonces es como que está buenísimo el respeto que tiene por Josie Pero también tiene en la cabeza todo lo que está pasando con Hope Todo lo que pasó con Hope sabe que hay un reflejo de haber visto a Hope Y de que eso significa más que solo eso, ¿no? Que verla como reflejo Es la importancia que tiene Hope debajo de su piel, ¿no? O sea, debajo de todo en el corazón Entonces es como que, nada, todo lo que sienten ellos Ya lo sienten Y si bien el amor que va a sentir por Josie lo va a sentir siempre Va a llegar el punto en el que el amor que siente por Hope va a ser más alto Y entonces, nada, Josie, ¿qué va a hacer con todo eso? ¿Va a estar enojada por Hope? ¿Va a estar enojada con Hope? ¿Va a estar enojada con Lizzie? ¿Va a estar enojada con Landon? ¿Sabiendo que la vida era diferente antes? ¿Y que, bueno, entiende que esté pasando esto? Nada, me parece que es muy difícil, muy difícil lidiar con lo próximo Y siento que, dramáticamente hablando En lo que es, nada, escritura y demás Puede darle escenas muy buenas a la serie Puede dar historias muy copadas Así que nada, vamos a ver cómo es que sigue todo Pero Lizzie se acordó Y lo que a mí me preocupa de Lizzie es No, igual yo creo que está lo suficientemente madura Como para ir primero a hablar con Hope, ¿no? Sobre todo Después lo veremos la semana que viene No creo que lo primero que sea le diga Ya sé quién es Hope A su hermana Aunque podría ser también, ¿no? O sea, con Lizzie nunca sabemos qué esperarnos Lizzie en estos momentos está pasando por un lugar muy complicado Porque cree que está más loca de lo que, nada En realidad cree que realmente está Es como que la piba, nada Cree que está viendo a un tipo Y que está inventándose el amor Y que está inventándose el sentimiento Pero lo que podemos confirmar en este episodio Que lo que pasa realmente es que Este chico está en algún lado disecado Probablemente abajo de la escuela Y que, nada, necesita sangre para poder despertarse de manera completa Y que estaba tratando de llamar a Lizzie para que haga esto El tema es también ¿Cómo se va a sentir Lizzie después? ¿Es real lo que ella estaba sintiendo y lo que él estaba sintiendo? ¿O solo la estaba usando para sacarle sangre? Entonces, es como que No sé, vamos a tener que ir viendo eso más adelante Pero... Sebastián fue a hablar con M.G. y le dijo Necesito tu ayuda Y como conocemos a M.G. hay muchísimas chances de que le dé la sangre Porque sería como hacerle un favor a su amiga Y para que le diga Nada, te quiero amiga Espero que sea feliz Además también, como en su momento O sea, como en su momento le estaba demostrando Que supuestamente no estaba bien En su momento ahora tiene que demostrarle que sí lo está Y tiene que ayudar a... A Lizzie a estar mejor Y la única manera de hacerlo es despertando a Sebastian Así que nada, vamos a ver cómo es que sigue todo Pero si M.G. es tan bueno como dice serlo Va a ir sin dudas a despertar a Sebastian Para poder hacer feliz a su amor, ¿no? Que es Lizzie La realidad es que me da muchísima pena que no puedan estar juntos Lizzie y M.G. Por lo mucho que M.G. la quiere Y por lo mucho que M.G. le importa que Lizzie esté bien Pero Lizzie en estos momentos está en otra Y quiere estar en otra Y bueno, ya está, ¿no? Cuando se enamore Se va a enamorar por un motu propio Si es que llegase a suceder Que yo creo que Por lo que es escritura de series Y por donde suelen ir este tipo de series Va a llegar el punto en el que Lizzie se dé cuenta Que M.G. es importante Pero bueno, me parece que estamos muy lejos de eso Muy lejos Entonces, lo que tiene que seguir haciendo ahora M.G. es como sumando puntos en Nada, tu felicidad me importa más que la mía Y eso me parece que es el gesto más grande que hay en lo que es amor, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Que cuando vos estás en una relación y, qué sé yo, cortás Y si bien terminaste una relación con esta persona Vos sabés que esta persona, nada, es una buena persona que se merece una felicidad Entonces es como que, nada, de vez en cuando entras a stalkearla Y decís, ah che, qué bueno que está contenta Porque, nada, se lo merece Y es como que Yo tuve una ex Hace un tiempo Que estuvimos de novios Ella era un poco más grande que yo Estuvimos de novios Y nos separamos Y al toque vuelve con el ex De ella Que era con el chico con el que estaba antes Y tipo, a las dos semanas se casan Y se van a vivir juntos Y es como, mmmm Bueno, nada, está contenta Así que Ya está, es como que Nada La vida sigue, gente Ah, mmmm Qué sé yo Y ahí me parece que también va el punto también de Hope, ¿no? Es como, no puedo romper todo lo que están viviendo ahora Es como que Llegar y decir todo esto Porque además son palabras El tema es este, ¿no? Yo les dije durante todo el tiempo la reacción Si ellos se enteran solos De todo Y ahí ellas no tienen ninguna Nada que decir No es tipo, bueno, ahora que saben todo Qué hace cada uno con sus sentimientos Pero ir a decirles todos a todo Es como medio guacho, ¿no? Tipo, aguantatela Porque de última Nada O sea, el amor es tan grande Y es tan épico Y Hope es tan lo todo Que probablemente vos Nada, en tres capítulos más Estás perdidamente enamorado de Hope Entonces es como que Nada Bancatela Hope Y me parece que está haciendo lo mejor Y lo está haciendo ella re bien O sea Me parece que lo más justo es Que la vida siga Y que de última Si se vuelve a enamorar de vos Que va a haber muchísimas chances Porque sos Nada, sos En serio Sos una mujer increíble Sos preciosa Sos súper badass Y obviamente Que si me cruzo dos veces más con vos Y voy a querer casarme Pero bueno, nada En estos momentos Él está en otro lugar Está siendo feliz Y es injusto llegar Y tirar una bomba Y que se rompa todo Es injusto Así que Yo entiendo realmente lo que está haciendo Está pensando Está analizando todo Está pensando en todo Está dejándose Ella Como Nada Sufrir Por los otros Y porque así es la vida Gente Así es la vida Y hay que cargar con todo En nuestros hombros Raph en estos momentos Está también enamorado de Hope Of course Pero bueno, nada No importa A la larga No creo que O sea, les pueden dar una oportunidad Quizás el que esté El Andom con Josie Le da una oportunidad a Raph De estar con Hope Hubo cosas Pero No fue tan épico Pero bueno, nada Raph Por último Por último No, no, por último Hay dos cosas más que me faltan Vamos a hablar un poco de Josie Josie en este episodio Estuvo usando magia oscura Estuvo lastimada Por usar magia oscura Eso también le generó problemitas A Lizzie Pero lo que más importa Es todo este final de episodio En el final del episodio Fue hablar con el Headmaster Y le dijo No estoy bien O sea, ¿me podés ayudar? Me haz una manito Y el Headmaster Lo que hizo fue darle Una especie de reloj de arena Que vos Aparentemente Por lo que se ve Lo vas llenando de magia oscura A mí me parece Que lo que él quiere Es que Josie se lo llene de magia oscura Maya Josie se lo llene de magia oscura Y nada Eso Se lo llene de magia oscura ¿Para qué? No lo sé Lo veremos más adelante Pero esa es mi teoría O sea Tuvimos Hoy en la mañana Cuando estaba Me desperté Lo primero que hago Es como cualquier idiota Millenial Abrir Twitter Cosa que no tengo que hacer Porque me spoilean Pero no, no O sea, no me spoilearon nada Lo que vi fue Un tweet De Ah, ¿cómo se llama este pibe? El chabón que hace de Kai No me acuerdo nunca el nombre Que es el esposo de Melissa Benoist Chris Wood Estaba Vi un tweet de Chris Wood En el que decía Miss me Y fue como Chan ¿Volvió Kai? Porque sabemos que Kai Va a volver Estoy segurísimo O sea, no lo sabemos Porque yo no leo información Y no leo Noticias Y filtraciones Así que no lo sé ¿No? Pero No hay chances No hay chances de que no lo llamen Yo estoy segurísimo Que Esta serie se debe filmar también En Vancouver Que es donde filman todo lo que es CW Porque tienen ahí todos los sets Y todos Entonces yo estoy casi seguro Que esto se debe filmar en Vancouver Y si no, pegan el palo Pero Si esto es donde llegas a filmar en Vancouver Sabemos que Supergirl se filma en Vancouver Sabemos que Chris y Melissa están casados Probablemente estén viviendo juntos En Vancouver Entonces es como que para mí Tienen muchísimas chances de llamarlos No es medio lo que pasa No sé si ven Legends of Tomorrow Que Tenemos a Ay, ¿cómo se llama? Soy malísima ¿Cuál más nombres? Soy probablemente La peor Persona del planeta Legends 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 Of Sumor Brandon Brandon Ruth Tenemos a Brandon Ruth Que en la última temporada de Legends Inventó a su novia Inventó a su novia De alguna manera, ¿no? O sea Nora Es la esposa, no novia Ehm Courtney Ford Es la esposa De Brandon Y estuvieron actuando juntos Los dos Durante las últimas dos temporadas De Legends, ¿no? Entonces es como Nada, siempre es divertido Y el que estén trabajando todos juntos Me parece que A SW Además también le re sirve Traer a Kai Porque era uno de los mejores personajes Los mejores villanos Que tuvo La serie Era tremendo Y la actuación De Chris Era brillante Entonces es como que Y yo si lo retraigo, ¿no? Lo retraigo Pero probablemente sea Más para final de temporada Cuando estén cada vez más cerca De lo que va a ser el merge Ahí van a tener que Ehm Nada Ver qué onda Pero bueno, sabemos que Está loco, loco, loco Así que Nada Muy interesante Puede ser muy interesante Traerlo de regreso Pero bueno Nada La magia oscura Todo está llevando La Jose a un lugar muy oscuro En el que quizás Termina trayendo a Kai Y bueno Se manda cagadas Por último tenemos que hablar Tenemos que hablar De Alaric Que en este episodio Se cruzó con La Ehm Oficial No sé el nombre La oficial Pero en los subtítulos Cuando Estoy viendo subtítulos En inglés Porque es lo único Que hay hasta ahora Ehm Dice Mac Cuando habla ¿Qué se llamará? Mac Pero es como Mac con mayúscula Salvo que se llame María Antonieta Camilo Aparte No me va a decir Ni en pedo El nombre acá Ehm A ver Since when do you speak Japanese? Ehm 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 Ah sí, mira Sheriff Mac Así que se llama Mac Ehm Bueno, nada La Sheriff Mac Ehm Lo estuvo investigando Estuvo Investigando primero Si era una buena persona Y después investigando Si era un buen padre Eso es algo que es muy interesante Porque sabemos que ella tiene dos hijos Ehm Y entonces es como que La persona que esté buscando Obviamente tiene que ser un buen padre Porque Que A la larga Serían como una familia De eh Dos padres Y Cuatro hijos Obviamente hay que tener en cuenta Que tienen a mamá Caroline Que además es vampiro Así que Va a haber que Va a haber un montón de conversaciones súper incomodas Por favor Necesitamos que Candice Vuelva a la serie Por favor Candice Ehm Sabemos que tuvo una hija hace poquito Así que es como que debe ser medio complicado Para ella Vaya a pasaron un par de años Que tuvo la hija Pero Realmente Candice Porfis Eh No me sé el nuevo apellido Es Candice Acola Pero el apellido Se cambió el apellido Al apellido de esposo Y no tengo idea cuál es Ehm Pero nada Porfis Yo te lo dije muchísimas veces ¿No? Me parece Pero Caroline siempre Fue mi personaje preferido De todo El universo No, obviamente sacando a Nicklaus Que Nicklaus para mí es La perfección como personaje Ehm No solo como personaje Sino como actor Es 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 una cosa de locos De ese muchacho Ehm Y Y bueno, nada Pero en serio Caroline es como que Para mí fue siempre lo todo Y me acuerdo que Cuando estuvo con Stefan Estuve muy contento Porque Stefan también Es así como que Te tengo que decir Cuáles son mis preferidos O sea, yo sé que es muy raro, ¿no? Esto, pero a Stefan lo amo Y es como que cuando estaba con Caroline Me hacía feliz Porque eran como mis dos personas preferidas De Vampire juntas Ehm Y nada ¿Qué vas a hablar de Vampire otra vez? ¿Tú vas a hacer una rewatch intenso? Pero además no tengo tiempo Si tuviese tiempo Lo rearía Ehm Ah, pero bueno, nada No importa Mac estaba investigando Sobre Ehm ¿Cómo se llama? Este muchacho Alaric Y bueno, nada Fue un tipo a una cita En la cual nunca llegó él Porque bueno, estuvo preocupado Por sus hijas Cosa que además Ni siquiera fue a luchar con sus hijas Entonces es como que Terminó el acoso Y se fue a dormir O sea, anda a la cita, idiota Ehm Pero bueno, nada Alaric va a tener que pedirle perdón Ehm Pero bueno, yo creo que Se puede decir que están uno a uno, ¿no? O sea, vos me investigaste Y yo falte a la cita Estamos como uno a uno O sea, menos uno a menos uno Están en lo que es unas Eje Una relación, ¿no? Y a partir de ahora pueden empezar con un Llegar a cero, ¿no? Ehm Pero bueno Eso es así como creo Todo lo que se puede hablar del episodio Me gustó muchísimo Muchísimo Ver a Kaylee hablando en japonés No sé si Kaylee hablará japonés O si le habrán enseñado El tema es que Les salía muy bien Lo que es el acento Así que, nada Qué genial que es Kaylee La amamos Además Me parece que es re Ustedes no sé si saben, ¿no? O sea, me gustaría que me los contesten Pero me parece que es re fan De todo lo que es el universo de Vampires Y Originals, ¿no? Porque siempre veo así como Estos videos que me pone YouTube Así como Me los recomienda Y es como que Hay un par de cosas Tipo Siempre hablando sobre Vampires Y Originals Y es como que Es re fan la piba Me parece que siempre Siempre responde todo bien No sé, es como que siento que es re fan No sé, por ahí Pero qué sé yo Tiene la edad para ser fan ¿No? Pero bueno Nada, nada Vamos a ver cómo sigue todo Probablemente la semana que viene Estoy leyendo a ver si me olvido de algo Ah, sí Hay un momento en el que puse Bianca Por Maya ¿No? Y tuvimos muy poco de Bianca en este episodio Necesitamos más Bianca Por favor Más Bianca Denme a Bianca Creemos Bianca Pero bueno Nada Vamos a seguir la semana que viene Viendo Legacies Yo calculo que esto van a verlo el sábado No hay chances que lo vean el viernes Porque no me dan los dedos Para editar Ah, sí Los dedos me dan El tema es el renderizado Que es... Mata El renderizado mata Porque editas dos horas Y tenés que renderizar una hora y media más Bueno Me voy a ir Si les gustó Nos vemos la próxima Me pueden comentarlo aquí abajo en los comentarios Me pueden seguir en mis redes Entonces ustedes acá al costadito Y nos vemos la semana que viene Denle like al video Porfis Y comenten Y suscríbanse Suscríbanse loco Suscríbanse Nos vemos la próxima Chau chau